bienvenido espero que te encuentres bien ya traigo aquí el moto g32 entonces me lo he pedido bastante y ya lo traigo para que lo conozcan así que rápidamente va a ser este unboxing y vamos a ver que el fabricante cuando tú compras este terminal ya te implementa la funda plástica para proteger el dispositivo así que no tenemos que hacer un gasto adicional y bueno la unidad que yo tengo aquí en mano es en color negro es un color como medio mate pero también un poco brillante disponible en plata como también en rojo y vamos a ver qué más viene el interior de la caja cuando compras ese terminal pues claramente el fabricante nos añade una guía rápida de uso del dispositivo y también contamos con un cable que es usb con entrada tipo c pero por supuesto motorola si implementa cargador de carga rápida y es de 33 watts de potencia ya tengo el dispositivo en mano así que vamos a encenderlo a la una a las 12 a las 3 presionamos el botón de power así que bueno en lo que enciende vamos a hablar sobre el diseño el equipo está fabricado completamente en policarbonato en la parte trasera con un acabado mate pero también brillante que la verdad luce muy bien algo que se ve interesante es la curvatura en la palma de la mano del dispositivo lo cual se agarra muy bien es un equipo delgadito no pesa prácticamente nada y vamos a ver por supuesto el módulo de cámaras con este acabado en este aluminio pero la verdad luce muy bien la verdad es un equipo atractivo visualmente creo que se podría lucir un poquito más en el rojo como también en el plata ya que el negro es algo más convencional pero qué pasa con la botonera física en el lateral derecho tenemos el botón de power que también a su vez es el lector de huejita al volumen menos y volumen más lateral izquierdo contaremos con la ranura para poder añadir la tarjeta sim hasta un terabyte como también la tarjeta micro sd parte superior tenemos un micrófono de cancelación de ruido parte inferior tenemos altavoces puerto de carga tipo c micrófono de cancelación de ruido y entrada para jack 3.5 para los audífonos y así es como se visualiza este moto g32 con respecto a su diseño nos encontramos en la aplicación de youtube y vamos a hablar del apartado multimedia que enfoca la pantalla como también el sonido este moto g32 cuenta con una pantalla lcd de 6.5 pulgadas en resolución full hd plus y tasa de refresco de 90 hertz cabe mencionar que este dispositivo pues nos brinda una buena calidad de imagen para el equipo para el rango de precio de 5 mil 699 pesos mexicanos que a cambio dólares sino como unos 230 dólares un poquito menos dependiendo el cambio de la moneda actual pero realmente es una propuesta buena por parte de motorola algo que me gusta es que tiene pantalla que la verdad tiene buena representación de color algo si con que tengo que comentarte es que el brillo en el dispositivo pues si tiene que tener un poquito alto el brillo para que se mire completamente el panel en lugares donde si existe mucha contraluz como por ejemplo en este caso ahorita que estamos grabando tenemos luces aquí arriba tenemos los laterales y para poder ser visible la pantalla sin necesitas tener prácticamente un brillo más del 80 por ciento creo que es un tema que hay motor a le falta mejorar en toda la generación de equipos de motorola que han salido y los que ya están por venir creo que debe trabajar en ese tema y es algo que siempre les he comentado pero realmente la representación de color es bastante buena tiene buena calidad tiene buena nitidez buen contraste y realmente es un equipo bien balanceado con respecto al panel para el rango de precio 6.5 pulgadas full hd plus y tasa de refresco de 90 hertz pero lo que compone aquí este digamos este arreglo es por supuesto tener un sonido con altavoces estéreo lo cual el sonido va a ser mucho más enriquecedor y tenemos un sonido mucho más envolvente y el sonido es emitido a través del altavoz que se encuentra en la parte inferior tenemos un sonido estéreo lo cual es bastante bueno para contenido multimedia creo que es una propuesta balanceada como te dije le falta mejorar un poquito sí pero realmente pues es un equipo bueno por el rango de precio y como sabemos Motorola tiene bien optimizado su dispositivo para las actividades del día a día ya que es una propuesta muy buena por parte del mercado para México y para otras regiones de Latinoamérica ya que este equipo cuenta con el sistema operativo Android 12 con capa de personalización MyUTS lo cual te permite prácticamente esta capa personalizar un poco más nuestro dispositivo desde los wallpaper incluso también la tipografía el color por supuesto la forma de iconos entre demás así que es una parte muy interesante por parte de Motorola porque podemos tener una personalización sin tener que tener otra aplicación de terceros que haga estas funciones así que por esa parte de Motorola pues está bastante bien incorporado para el usuario una buena interacción aparte que implementa todavía los moto acciones o moto gestos conocidos desde hace muchos años pero bueno este equipo pues realmente también implementa una buena gestión de memoria RAM ya que es un equipo bien balanceado para el segmento de la gama como les mencioné hace rato y tenemos una buena optimización en memoria RAM lo cual te permite tener prácticamente pues diferentes aplicaciones abiertas en segundo plano sin cerrarlas o de este matar el proceso realmente pues por esa parte creo que Motorola hace una buena apuesta en el segmento en el mercado para prácticamente tener actividades del día a día en uso y como puedes darte cuenta estamos abriendo varias aplicaciones aquí el que ya tenía aquí abiertas y realmente lo está haciendo muy bien debido justamente al procesador que te implementa que es un procesador que si ya tiene tiempo en el mercado y también visto en el mercado es el cual con el Snapdragon 680 implementa 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento lo que todavía se puede ampliar hasta 1 TB y realmente es una propuesta muy buena por parte de Motorola pero como puedes darte cuenta el equipo está muy fluido en las aplicaciones y en las actividades del día a día nos encontramos en una partida de Call of Duty y como puedes darte cuenta da un buen desempeño el dispositivo como te dije debemos de tener un poquito más del 80% de la pantalla para que sea completamente visible en las condiciones que yo te estoy grabando pero si tómalo en cuenta para lugares exteriores por otra parte este equipo pues nos brinda una batería de 5000 mAh y tiene carga rápida de 33W de potencia el cargador viene implementado en la caja cuando tú lo compras y como sabemos pues Motorola optimiza muy bien el desempeño en sus dispositivos móviles tenemos las aplicaciones abiertas en segundo plano todavía y aquí tengo el dispositivo como tal jugando y la verdad no hay lag ni para el fotogramas al contrario va muy bien el dispositivo es lo que menciono el procesador ya tiene tiempo en el mercado pero está bien optimizado para las actividades del día incluso para gaming, para realizar tareas y demás Android 12 la verdad le ha caído muy bien con su capa de personalización a Motorola con My UTS y en este equipo pues también contamos con NFC conectividad 4G, Bluetooth 5.1 que por el rango de precio de 5,699 pesos mexicanos hemos visto propuestas con 5G tanto de Motorola como también en otros fabricantes aquí se queda solamente en 4G me hubiera gustado ver 5G en este dispositivo y también contamos conector de digital en el lateral como también desbloqueo facial el sonido la verdad lo hace muy bien tenemos un sonido bien ejecutado para el dispositivo y un buen desempeño en general algo que si te puede agradar en este dispositivo es que es repelente al agua gracias a la certificación IPX2 como tal no se puede sumergir al agua el dispositivo no se puede mojar pero si es repelente a salpicadoras de agua con respecto al módulo de cámara solamente contaremos con 3 lentes el lente principal es de 50 megapíx es con tecnología quad píxel tenemos otro lente de 8 megapíxeles ultra gran angular y otro lente de 2 megapíxeles para fotografía macro mientras que en la parte frontal contaremos con un lente de 16 megapíxeles déjenos saber en la caja de comentarios ¿qué te parecieron las fotografías que puedes tomar con este dispositivo en alta resolución? así que sin nada más que decir amigos espero que te haya gustado este video recuerda apoyarnos con tu me gusta el precio de este Moto G32 tiene un costo de 5,699 pesos mexicanos que acá me debería ser como unos 220-230 dólares aproximadamente la verdad es una propuesta buena e interesante que hay cositas a mejorar el desempeño es bueno la batería también es buena solamente el tema de la pantalla me hubiera gustado que tuviera una mejor incorporación como una pantalla OLED una pantalla AMOLED que ya lo hemos visto en equipos de Motorola por este rango de precio sin nada que decir yo me despido nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!